Ya estamos de vuelta con una segunda parte porque nos quedamos como que ahí, en puntos suspensivos con mi doctor. Les traigo de vuelta a mi ginecólogo, el doctor José Alfredo Rópez Rangel, y hoy vamos a hablar acerca del embarazo. ¿Qué tanto como mujeres podemos estirar la liga hoy que el rol de la mujer ha cambiado tanto? ¿Hasta qué edad me puedo embarazar? ¿Qué riesgos? ¿Cómo le hago? Todo eso vamos a platicar hoy. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Échatelo antes de empezar con este, para que entiendas cómo va toda la secuencia. Hoy vamos a hablar acerca del embarazo para nosotras mujeres, mujeres del siglo XXI, que tal vez no nos queremos embarazar ahorita, sino aventarlo un poquito más por nuestros planes de vida, lo que sea. El doctor nos va a resolver varias dudas y también vamos a hablar un poquito acerca del embarazo y la actividad física o el ejercicio. ¿Se puede o no se puede? Etcétera. Entonces voy a dejar que el doctor se presente otra vez contigo y vamos a arrancar con las preguntas. Bien, mi nombre es José Alfredo López Rangel, soy egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala y actualmente solamente laboro en un hospital privado que es Médica Sur. Muy bien. Bueno, pues yo con mi doctor llevo yendo, ya llevo un montón, ya llevo 12 años, 12 años yendo con él. Desde que tengo 19, no, entonces son 11, 11. Este, 11 años yendo con él y bueno, una de las preguntas que yo le hice en mi última consulta que hago siempre mi checopa anual, que hago ahí Papá Nicolá o el ultrasonido, etcétera, que acuérdense, eso tiene que ser anual, ¿no? Eso, bueno, ahí es nada más para que se lo anoten. Este, una de mis preguntas fue, ¿hasta qué edad tengo yo para embarazarme? Yo hoy tengo 30 años, el 3 de mayo del 2021 cumpliré 31 y cuando tenía 20 decía que iba a tener hijos a los 25, cuando tenía 25 decía que a los 30, hoy que tengo 30 digo que a los 35, a los 35 ya no lo sé. Pero, mi pregunta para él fue, doctor, ¿hasta qué edad tengo yo para embarazarme? Que sea un embarazo, digamos, sano, que no sea un embarazo de alto riesgo, que bueno, además tú tienes una subespecialidad en alto riesgo, ¿no? En alto riesgo, sí. En alto riesgo, justo también de embarazo, entonces, perfecto para que nos hable de ese tema. Entonces, esa era mi pregunta, ¿qué tanto puedes tirar yo la liga y mi cuerpo estar bien para yo tener un embarazo? Entonces, es mi primera pregunta al grano. ¿Hasta los cuántos años tienes, Cecilia, para embarazarse? Los que quieras. Este, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Antes se consideraba que una mujer tenía que embarazarse, idealmente, antes de los 30 años. Después. Ya se me pasó el show. Antes de los 30, después, antes de los 35. Ok. Y todo lo que fuera después era considerado de alto riesgo. Lo real es que hoy el papel de la mujer se ha modificado muchísimo, o los roles, tanto el hombre como la mujer, se han traslapado de forma consensuada. Entonces, hoy las mujeres, además de trabajar, ser empresarias, ser jefes o subalternos, tienen metas laborales, metas personales, que puede ser viajar, conocer, etc. Antes de someterse al compromiso de una maternidad. Porque a partir de que eres mamá, lo eres para toda la vida. Por supuesto. Sí, no son perritos, no son tamagotchi. Sí, es una responsabilidad bien, bien, bien grande. Sí. Antes las familias eran muy grandes. Ah, bueno, también eso, ¿no? Sí. Mi papá tiene familia, eran 10 hermanos y de la de mi mamá eran 7. Yo ahorita pienso, pero ¿cómo diablos tener 7? O sea, no, jamás. Ok, hoy generalmente la familia funcional actual es que tiene uno o dos hijos. Ok. No son más. Y se vale modificar tu deseo de maternidad de acuerdo a la evolución que tengas como persona. Todos somos dinámicos, todos somos evolutivos y lo quizás, lo que es una verdad para hoy, no lo es para 6 meses o un año. Entonces, incluso hoy puedes o no decidir ser mamá con una familia integrada o sencillamente nada más ser tú la mamá. Claro, ser mamá soltera y... Sí, y ya, no requieres más. Tú produces tus óvulos, todas tus oportunidades de reproducción cuando tu mamá está embarazada de ti misma. Entonces, tu edad reproductiva es tu edad cronológica más 1. Ok. Entonces, a medida que vamos creciendo, el riesgo reproductivo va aumentando. Pero, ¿tiene riesgo reproductivo una niña de 18, 20, 25, de 30, 35, 40 o más? Ok. Solamente que el riesgo va incrementando. Cuando tú tienes alrededor de 25 años, puedes tener el riesgo de tener un bebé afectado, cromosómicamente hablando, que es diferente. Unas son las cromosomas y otras son los congénitos. Los cromosomas son los síndromes y los congénitos es algo que tú te ves normal, pero por ahí viene algún defectito. Ok. Y en alguna parte de tu vida probablemente lo vas a presentar y eso no cambia, es el 3% de todos. Ok. Y el cromosómico va aumentando. Vamos a pensar una mujer de 25 años, se puede presentar un bebé afectado en 2,000 embarazos, 1,600, que es bajo, pero que existe. Y una mujer de después de los 40 años, pues lo va a presentar, pero ya en por ciento, no en por miles, sino por cientos. Ok. Pero sigue siendo bajo, un 2, 3%. Ok. Pero si lo haces por miles, pues se incrementa muchísimo. Exacto. Entonces, hoy la tendencia es que tú decides cuándo quieres embarazarte. A nosotros nos interesa que te embaraces antes de los 38 años pensando que vas a tener un hijo. Antes de los 38 porque reproductivamente tendrías 39. Ok. Después de los 38 que tienes 39, a partir de los 40 reproductivos, la multiplicación celular se va a modificar importantemente en tu cuerpo. Primero, puede ser que no te embaraces tan fácil. Y segundo, que te embaraces pero que la multiplicación sea mala y puedas tener un bebé con un problema cromosómico. Ok. Hay estudios hoy para tratar de identificar a estos bebés justamente en las personas que no tienen riesgos. Ok. Entonces, a todas las mujeres embarazadas les hacemos esos estudios en el primer trimestre que tratamos de ubicar un hueso nasal y una traslucencia, una pequeña luz en la nuca para tratar de identificar a los bebés afectados. Ok. Generalmente, los bebés que tienen algún tipo de síndrome, el hueso nasal no se presenta. Por eso tienen la carita como para hacia adentro. Ok. Sí, que es un rasgo mongoloide, es más rasgo oriental. Y la traslucencia, lo ideal es que no la tengas, que tengas muy poquita. Ok. Entre más contenido de líquido a nivel de la nuca, más riesgo tienes de tener un problema. Ok. El bebé. Asociado a algún tipo de hormonas o de proteínas de los bebés que están en tu sangre. Y entonces empezamos a jugar con esto. Cuando tú quieres ser mamá, hoy como en Botica, hay de todo. Porque incluso una tendencia hoy es que a lo mejor tu proyecto de vida te aleja de una juventud reproductiva. Y a lo mejor tus planes se van a cristalizar por ahí de los 42, 43, 44 años. Mi hija menor nació cuando su mamá tenía 42 años. Espontáneo y sanísima. Mi mejor amigo, que además es mi socio, nació cuando su mamá tenía 44. Ok. Entonces. Sanísimo. Sanísimo. Ahí está, ven, apenas tengo 30, me quedan 15 para aventar. Por esos ejemplos que son muy buenos, habrá otros muchos donde no sean tan buenos. Claro, que no sean tan buenos. Entonces, aquí lo importante es que sepas cuál es tu riesgo y que la decisión la tomes en base a un todo que eres tú. O sea, si tú quieres embarazarte joven, padrísimo. Si tú te quieres embarazar no tan joven, estos son tus riesgos y también está bien. Hay que hacerte los estudios y tratar de diagnosticarte en caso de que venga un bebé con algún tipo de problema y darte la noticia. Pero ese tipo de estudios son muy importantes también en la gente muy joven. Ok. Porque cuando tú eres joven dices, híjole, me quiero embarazar y me embarazo, ¿no? Y mi bebé va a venir sano y la gran mayoría de las veces así es, tu bebé va a venir sano. Pero habrá un grupo pequeño donde o no te puedes embarazar o que el bebé venga con algún tipo de problema, algún tipo de detalle. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar a este bebé que no viene bien en ese grupo que no tiene riesgo. Ok. Porque cuando tú vas aumentando en edad, te vuelves una paciente de riesgo y tú misma solicitas un estudio para saber cómo viene tu bebé. Ok. Entonces, muchas, y lo podrán ver entre personas conocidas, ustedes mismos, cuando no se hacen estos estudios, de repente en el nacimiento tienes una sorpresa de algún problema cromosómico que venga con tu bebé. O algún detalle que se pudo haber hecho el diagnóstico pero que no se hizo. Sí, o sea, hablando de, como dices, de estos temas, ya sea congénito de un síndrome, no es exclusivo nada más de las mujeres que tienen hijos a edad muy avanzada. Bueno, avanzada entre comillas para un embarazo, sino también está en nosotras las mujeres. Ajá. Ahora, sabemos que entre más tardes en utilizar ese óvulo, es decir, yo empiezo a menstruar a los, entre los 9 y los 13 años. Oye, está cambiando también. Eso ha sido una tendencia, digo, eso ya no lo hablamos en el blog Anderir, pero es real eso que dicen que ahora las niñas menstruan más chiquitas. ¿Eso es real o eso ha sido toda la vida? Toda la vida. Ok, o sea, ¿y se puede desde los 9? Sí. Pobre niña. Y no quiere decir que no crezcan, o sea, sí. Sí, yo fui a los 14. Sí, y yo puede ir hasta los 18. Hasta los, no, hombre, no, no fui de esas benditas de hasta los 18. Obviamente, a medida que te vas tardando en tu menstruación, si empiezas a tener problemas, por decir algo, cólicos mensuales, pero no menstruas, tendrás que identificar si hay algún tipo de tabiques o algo. Ah, que bloquee la menstruación. Sí, entre otras cosas, ¿no? Ok. Pero puedes menstruarse. Ok. Vamos a hablar de la habitualidad entre los 9 y los 13, 9 y 14. Ok. Entonces, tú empiezas a generar óvulos y los primeros óvulos son malos, ¿no? ¿Siempre? No, no siempre, pero lo habitual, ¿no? Ok. Ya cuando adquieres una regularidad y una madurez de un eje que está en tu cabeza y tus gónadas, los ovarios, los óvulos son extraordinarios. Ok. Este, y después, a medida que te vas alejando y vamos a pensar que vas a utilizar los óvulos después de los 40, estos óvulos ya no son tan buenos en el contexto de multiplicación. Acuérdate que el hombre dona su gameto, el esperma, regala su material cromosómico. Lo dona, lo regala. Lo regala. Dona, regala. Este, qué bendición. Este, y entonces, tú lo recibes, se juntan los gametos del hombre y la mujer y empieza la multiplicación. Ok. Una multiplicación que empieza a dividirse en dos, después en cuatro, después en ocho y después empiezan a crecer y se multiplican muchísimo, muchísimo. Y esa es la multiplicación que se ve afectada conforme avanza la edad y nuestros óvulos son más viejitos. Sí, porque a veces los cromosomas van rompiéndose y juntándose y se hacen parejas. Cuando algún cromosoma no se rompe bien, queda un excedente de cromosoma. Ah, que es lo que decíamos del síndrome de Down es el 21 y el otro. Edwards, 18. 18. Que son los más frecuentes. Ok. Esos son el 85% de todos los problemas. Síndrome de Down y síndrome de Edwards. Por supuesto, hay todos los que quieran. Claro. O sea, hay el 13, el Cray-Dushat, etcétera, pero nos quedamos con la generalidad. Entonces, nosotros estamos, en ese estudio del primer trimestre, a lo que estamos enfocados son a estos dos síndromes. Ok. Cuando las pruebas salen anormales, sabemos que generalmente el síndrome de Down está en un 99%, que es altísimo. Entonces, ya veremos después qué otro tipo de estudio tenemos que hacer para ratificar, si es que existe alguna prueba anormal. Pero regresando a la pregunta. Entonces, esta multiplicación celular después de los 40, o desde los 40 desde un punto de vista reproductivo, 39 desde un punto de vista cronológico, ya no se lleva tan bien. No quiere decir que no se lleve bien, no se lleva tan bien. Vuelvo a repetirte que mi hija nació cuando mi esposa tenía 42, y entonces, este, y yo la veo perfecta. Sí, claro. Entonces, pero por este ejemplo, habrá otras que no coincidan. Que no coincidan. Ahora, nada más para aclarar la idea, cuando dijiste que los óvulos están desde que nosotros estamos en la panza de nuestra mamá. Sí. Eso quiere decir que esos óvulos son con los que naciste, y ya esa es tu dosis, y chido, no es que se renueven, no nada. O sea, mis óvulos, o sea, tienen 30 años y uno más, o sea, 31 en mi caso. Y cuando estás en el seno materno, cuando tú eres un embrión, son alrededor de un millón de óvulos. Wow. Cuando tú naces, ya son 100 mil. Ok. Y cuando tú ovulas, son menos. Entonces, este... Porque se van descontando, comadre. Eso es lo que pasa cada mes. Se van descontando así de uno pum, uno pum. Exactamente. Pero hoy tienes muchas oportunidades de acuerdo a tu contexto de vida. Claro. O sea, puedes ocupar tus óvulos. La historia que estamos manejando ahorita es de ti, contigo misma, con tus propios óvulos. Entonces, lo ideal es que te embaraces antes de los 39 años. Ok. Eso sería lo ideal cuando hablamos justo de mis óvulos. Y un embarazo, ¿no? Y un embarazo, digamos, por vías naturales. Sí. ¿No? Si quieres dos, pues entonces tendrás que ser a los 35. Híjole, quiero tres, pues vete a los 32. Yo ya haciendo mis cuentas, si quiero dos. Sí, porque los dos primeros años de vida de todos los niños, no es de que, híjole, voy a separar los dos años para que yo me recupere mi cuerpo. No. Este, los primeros dos años de vida de cualquiera de nosotros es donde existe más mortalidad infantil. ¿Y eso por qué? Pues porque te infectas, pues son las vacunas, se mueren, ¿no? Los niños. Les digo. Obviamente cada vez esto es menos, afortunadamente gracias a las vacunas y el rol de los pediatras y el cuidado materno, ¿no? Materno. Pero entonces, o sea, supongamos que yo efectivamente quiero tener dos hijos. Entonces empiezo a los 35, lo tengo a los 36. Y a los 38. Y a los 38 empiezo a intentarlo otra vez, o a los 37 empiezo a intentarlo otra vez para tenerlo a los 38. Ese puede, es negociable. Yo ya siento aquí mi matemática de vida, así de a los 35. Se me va a espantar el novio. Bueno, no, todavía, todavía le quedan cuatro años y medio. Aquí la otra cosa es que esto no es tan matemático. Ok. Para todas las chaves que lo están viendo. Off the record, estábamos hablando justo con el doctor que cómo las mujeres, así lo tenemos en la cabeza. Bueno, yo así lo planteo y me decía que lo veía también con sus pacientes, cómo como mujeres realmente para nosotros en esta planeación de vida y como bien dices, con lo mucho que ha cambiado nuestro rol en la sociedad, gracias a Dios, lo tenemos justo matemáticamente ahí cuadrado así de ok, a los 35, entonces a los 38. Sí, entonces ahorita las mujeres tienen una etapa empresarial muy interesante. Sí, claro. Entonces, pero para ustedes son uno más uno es igual a dos y se acabó, ¿no? Ajá. Ya no hay, pero en esto de los embarazos no es así, porque no me van a dejar mentir allá. Habrá gente que diga, híjole, es que yo me quiero embarazar hoy porque dejo de tomar mis pastillas o dejo de usar mi método anticonceptivo, me doy un par de meses para embarazarme, entonces mi hijo o hija nacerá entre noviembre y diciembre. Sí, de que hasta plan en el, ay, yo soy Tauro, que nazca en Mayotan, entonces lo voy a tener. Exactamente, y no es así. Sí, el 85% de las parejas jóvenes que intentan embarazarse se van a embarazar en los primeros seis meses de intento. ¿Seis meses? Exacto. Ok. Y esto es más factible entre el tercero y sexto mes. Ok. Sí. Que en los primeros tres. Justamente. Si te quieres embarazar a la primera, seguramente lo que tienes que hacer es esconderte de tus papás y estar súper joven, porque ahí siempre se embarazan a la primera. Pero fuera de ese detalle, realmente cuesta trabajo. ¿Y hay algún factor del por qué no te puedes embarazar a la primera después? O sea, ¿es un tema más mental, literalmente, o...? No, esto es estadístico, más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, digo, si tú lo tienes planeado y coincide en tu planeación, va a estar muy bien y que siga la vida. Pero si no coincide con lo que tú planeas, ahí viene otro detalle, porque lo que platicamos también, el hombre lo vemos muy cuadrado. O sea, no te embarazaste, pues lo que sigue, ¿no? Pues vamos a intentarlo de nuevo el próximo mes. Sí, sí, sí. ¿Qué te invito? Y lo intentamos, ¿no? Y las mujeres no, como que es algo, no quiero llamarlo como fracaso, pero sí genera una pequeña frustración que puede ir incrementándose a medida que empiecen los ciclos a no ser... Y no veas que te estás embarazando. Nosotros sabemos que va a haber un 5% de posibilidades de que una mujer no pueda embarazarse, y un 5% de que un hombre no puede embarazar a una mujer. ¿Esa es así la estadística? ¿Esa estadística es a nivel mundial o es a nivel latinoamericano? No, a nivel mundial. En términos generales. ¿5% de infertilidad ya total? Infertilidad. Ok. No, 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 este, no total, porque ahorita hay cualquier cantidad de opciones para que te embaraces. Entonces, y hablando de esto, es una tendencia también actual, donde tú dices, híjole, si yo me quiero embarazar después de los 40, estos son mis riesgos, y tú decides si los quieres tomar o no. Claro, que es parte de las decisiones de nosotros empujar la maternidad un poquito más en edades, como si puedes, nada más, chécate que ahora tienes todos estos factores a evaluar. Entonces, dices, híjole, quiero embarazarme con mis propios ovarios o con mis propios óvulos o me meto a la tecnología y me embarazo con el óvulo de otra persona. Ok. ¿Sale? Que empiezan a hacer algo medio bizarro, pero que lo real es que sí existe. Sí, que hablando de años atrás decías, no, ¿cómo? En la vida, ¿qué es eso? Cosa de Dios, al revés, cosa del diablo. Sí, sí, de las dos cosas. Entonces, este, si tu idea hoy es embarazarte después de los 40, tendrás que decidir si lo haces con tus óvulos. Y entonces ahorita existe la posibilidad de que, híjole, yo quiero embarazarme con mis óvulos, pero que no tenga el riesgo de mi edad reproductiva. Y entonces empiezas a congelar óvulos en etapa joven, 35, 34, 36 años, y entonces tu riesgo va a ser de una mujer de 35, de 34, 36 años. A nivel de lo de la multiplicación celular. Justamente, y los utilizas cuando tengas 43, 44, 45. Y a esa edad mi cuerpo, o sea, ok, yo congelo mi óvulo y entonces justo lo congelo en una edad maravillosa que son 35. Los congelo y ya después se inseminan artificialmente, me lo ponen en mi cuerpo. En tu cuerpo. A los 42. Y fisiológicamente, o sea, llámese yo, Cecilia, de cargar a un bebé a esa edad, ¿todo cool? ¿Está bien? Todo cool y no. Todo cool en el contexto de que estás embarazada. Ok. El problema es que todas las mujeres después de los 40 años, o cualquier persona después de los 40 años, hombres o mujeres, nuestra circulación ya no es la misma. Ok. Es menos eficiente. La placenta te genera un estado donde si tú eres prediabético o más sensible a los carbohidratos, te puedes hacer diabético o diabética dentro del embarazo. El embarazo es diabetogénico. O puedes tener problemas hipertensivos o puedes tener bebés con menor peso porque al final de cuentas la nutrición se hace a través de la sangre, ¿sale? Y de la cantidad de sangre que llega a tu matriz. Y me encantaría intuir que tú estás tan bien por dentro como te ves por fuera. Porque hay gente que se ve súper bien después de los 40 años, pero que metabólicamente o circulatoriamente ya no es igual, ¿sale? Y eso lo vamos a descubrir todos en el embarazo. Ok. Y entonces si me dices, oye, después de los 40, seas con óvulos de donadora o tus óvulos que sean más jóvenes, pues tienes más riesgo de tener ruptura de membranas, tienes más riesgo de tener bebés pequeños para edad gestacional que nazcan con pesos bajos, diabetes en el embarazo, hipertensión o preeclampsia. ¿Con diabetes en el embarazo al bebé le pasa algo? Sí, porque metabólicamente el bebé se va a nutrir de tu descomposición metabólica a nivel de nutrientes. Entonces él recibe más azúcar, más carbohidratos. Entonces son bebés más gorditos, más grandotes, menos resistentes pulmonarmente. Ok. Y que se van a ver con más sangre porque son hipóxicos y eso lo vas a ver en el momento del nacimiento, que bueno, el pediatra ya lo sabrá manejar. O sea, se puede manejar. Sí, claro, todo se puede manejar. Ok, ok, ok. Pero esos son los riesgos a los que tú vas a decidir si te metes o no. Y puedes hablar de matrices subrogadas y entonces ya ni siquiera te metes en ese riesgo. Y ya sabes que es cuando rentas un vientre vulgarmente dicho. Que esto no está ni siquiera legislado. Los problemas que se ha visto en México o en el mundo. En México no está legislado y se está legislando a lo que se puede, sobre todo en Estados Unidos, porque se hace mucho más. Sí, es que está cañón. Este, lo que pasa es que vientre subrogado, que está firmado con las leyes del país donde se haga, y no va ni siquiera a ver al bebé porque, o sea, yo quiero pensar una persona que siente que crece el bebé. Está cañón. Sí, y después lo dé, digo, a mí como buen latino no se me da. Yo no sé si en otro tipo de cultura sí se dé, pero se debe ser medio no tan padre. Yo creo que está cañón, sí, ¿no? Y como mujer, o sea, digo, no he estado embarazada así como tal. Entonces, yo creo que está cañón desprenderte, por más que tú firmes el papel y de entrada estés segura, o sea, hay algo que se genera ahí, ¿no? A nivel energía o en lo que la gente crea, pero pues está cañón así de, ay, ya lo parí, toma. Y eso me trae al otro, ¿no? Cuando tú decides embarazarte con óvulos de donadora, también la donadora no la vas a conocer, va a ser físicamente similar a ti, latina, anglosajona. O sea, sí, busca que se parezca. Claro, por supuesto. Y ya después, este, yo lo que he visto con mis pacientes que han recurrido a esto, bueno, o sea... Espectacular. Claro, claro, son sus hijos. O sea, ellas lo sienten hormonalmente. Sí, pero porque es al revés, o sea, me donaste el óvulo y yo lo traigo acá. No es... Sí. Lo tienes allá, óvulo de allá. Eso es más en las culturas anglosajonas que en las latinas, pero existen, ¿no? Claro, claro. Y te toco el tema porque existen, no porque... No, porque es una opción al final del día, ¿no? Sí. Si quieres aventar la maternidad un poquito más en edad y considerando todos los factores que nos estás compartiendo, una de las opciones puede ser esa. Claro. Entonces, regresando a la primera pregunta, ¿cuánto puedo... Extender mi maternidad. Lo que quieras. Sabiendo tus riesgos y tus opciones para disminuir el riesgo. Entonces, en ese sentido, ching, ya te embarazaste, ¿no? Ok. Y ahora, en cuestión de lo que habitualmente se hace en cuanto a actividad física... Ah, sí, porque... Bueno, yo lo que veo con las que llevo de embarazo es que lo primero que les empiezo a cambiar el chip es que ya el cuerpo no es para verse bonito, es para ser funcional. Al final eres como un pequeño horno que ahí se está cocinando algo. Entonces, tiene que ser funcional y el ejercicio sí cambia, hay muchas variaciones y demás. Pero mi pregunta es si en el embarazo se admite la actividad física. Sí se admite. Ok. Los problemas que tengo con mis pacientes son aquellas que son corredoras... Intensas. Intensas, sí. O que hacen algún tipo de fisicoculturismo o que hacen pesas también de manera intensa. Muy intensa. Son los problemas que llego a tener porque el modificar la intensidad del ejercicio, no el ejercicio, sino la intensidad, es totalmente diferente. Entonces, vamos a hablar de valores absolutos del corazón, ¿no? Ok. Entonces, tú tienes una capacidad máxima cardíaca que sería 220 menos tu edad, ¿no? Ese es tu máximo. Para irnos rapiditos con la fórmula básica. Básica. 100%. Y tienes una basal que es de cero, ¿no? Entonces, tu basal va a ser, en la gente que haga ejercicio, entre 50 y 60 latidos. Ok. ¿Sale? Ese va a ser tu cero. Y de ahí vas a jugar de cero al 100%. Ok. Perdón, ¿la basal te refieres como a la que es en reposo? En reposo cuando te despiertas. Te despiertas, tomas tu pulso y dices, híjole, tengo 80, soy normalote, igual que todos, ¿no? Pero si bajas de 60, entonces ya no eres normal si no eres atleta. Ok. Entonces, entre 50 y 60 es el pulso que vas a tener cuando despiertas. Entonces, de ahí va a ser tu basal es cero, te manejas a 100 y entonces hablamos de porcentajes. Ok. Del 50 al 60 y manejarás la zona para hacer ejercicio. Blah, 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 blah. Ok. Que justo eso, fíjate que fue, yo tengo una certificación, una especialidad en fitness para mujeres en esta etapa en embarazo. Y siempre una de las preguntas que les hago es, ¿cuál es la frecuencia cardíaca que tu doctor te mandó como tope? Claro. Y la mayoría no tiene idea. Exacto. Sí, no. Y viene otra cosa, necesitan su... Sí, un monitor. Ajá, su pulsómetro, su monitor para que sepa realmente y entonces sí lo hagan correctamente. Claro. O sea, no el melate. El melate va a ser la actividad física, aeróbica, que puedas manejar para mantener una plática con una persona que puede ser real o ficticia. El test talk, que le llaman. Ese, ese, ese. Que es como el 60 de la frecuencia cardíaca. Es el 60, sí. Hombre, amigos, no, hombre, para que vean que sí estudié. El problema es que en el embarazo hay cambios cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tú normalmente manejas 5 litros de sangre que pasan en tu corazón en un minuto. Ok. Para que le llegue circulación a todo tu cuerpo. Pero aquí viene un cortocircuito que es la matriz y que va a ir creciendo todos los días hasta los 9 meses que eres mamá. Entonces, el corazón se prepara para este agregado generando más sangre y en lugar de manejar 5 litros en un minuto, vas a manejar 6 litros en un minuto. Ok. Y entonces tu frecuencia cardíaca tiene que aumentar de frecuencia para que puedas manejar esos 6 litros en un minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca generalmente subirá un 10%. Ok. O vamos a ponerle 10 latidos, entre 8 y 10 latidos. Y la intensidad de la contracción tiene que ser mayor porque tiene que manejar más, el bombeo tiene que ser de más sangre. Y si a eso le aumentas una intensidad de entrenamiento, entonces eso se va a ir a... Exactamente. Exactamente. Entonces, tu corazón no se mete en broncas. El 25% de la sangre se va a ir a la matriz con tu bebé. El resto, 75, va a nutrir a la futura mamá. Pero si eres una mamá que requiere oxígeno, tu corazón dice, no, pues la que requiere el oxígeno es la mamá. Se lo quita el bebé. Sí, se lo quitó el bebé. Entonces, vamos a partir que el bebé se nutre y respira a través de la sangre que llega. Y de la que tú le dejas casi, casi, ¿no? Exactamente. Entonces, la oxigenación no te preocupes mucho porque ellos están casi a cero. Nosotros estamos arriba de 90, ahorita que está de moda, y ellos están entre 15 y 18. O sea, realmente están muy abajo. Entonces, la oxigenación, por mucho que tú hagas ejercicio, con que lleve poquita sangre, este, va a estar respirando. El problema es la nutrición. Entonces, generalmente, la gente que hace ejercicio con cotidianidad y que no ubica la cuestión del ejercicio aeróbico en el embarazo, va a tener bebés pequeños para la gestación. Van a ser de pesos bajos o desnutridos. Antes se manejaba con un peso al término del embarazo y decían de 2 kilos y medio a 3 kilos y medio, este, van a ser embarazos con pesos normales en una media de 3 kilos. Menos de 2 kilos y medio son bebés desnutridos. Más de 3 kilos y medio son bebés muy... Súper nutridos. Súper nutridos, ¿no? Son zambías esas. Sí. Este, pero acuérdate de la diabetes. Entonces, es por eso. Ahora ya es diferente, ¿no? Se maneja una serie de tablas y la tabla va en la normalidad de un 10 a un 90 en persantil y de acuerdo al persantil donde se maneje. Y ya no tienes que llegar al término, sino en la etapa del embarazo donde te encuentres. Entonces, si ubicamos esto, la otra parte es que cuando tú aumentas tu volumen sanguíneo, lo tienes que aumentar en dos partes. Una es el plasma, el agua, que circula, y otro son los elementos formes, los eritrocitos, que es lo que lleva la hemoglobina que va a transportar el oxígeno. Ok. Entonces, aumenta más el plasma y menos los eritrocitos. Ok. Eso es lo normal. Por eso llamamos que en el embarazo existe una anemia, pero que es fisiológica, es normal, porque estás embarazada. Ok. Estás más diluida porque tienes más sangre para notar al bebé. Entonces, el ejercicio que podemos utilizar es aeróbico. ¿Cuál? El que quieras. Bajo impacto. Bajo impacto. Sí. Este, el típico para nosotros, que no nos metemos en más, decimos, hijo, camina, este, nada. ¿Pueden correr? Sí, bueno, el agua es súper, súper cool, ¿no? También por este tema del bounce, el impacto y demás. Sí, por supuesto. Ahorita que mencionabas también a tus pacientes, las corredoras, ¿pueden correr o no es lo ideal? Porque también no es nada más un tema, creo que, de frecuencia cardíaca, sino incluso es del piso pélvico. Claro. ¿Qué onda con la vejiga? Pues, mira, mientras se lo veste pequeño, y estamos hablando de los primeros tres meses, realmente, pues, muchas veces ni te vas a dar cuenta, estás embarazada y sigues haciendo cosas. El problema es cuando empieza a tener ya un peso. Entonces, el útero, la matriz, normalmente mide 7, 8 centímetros y pesa 70 gramos. Es muy chiquito. Es muy chiquito. Sí, pero crece enormidades, ¿no? Sí. Entonces, a la mitad del embarazo, en términos generales, el bebé estará midiendo 20 centímetros, más el agua, más la placenta, más el propio útero, y estará pesando alrededor de 400 a 500 gramos. ¿Sale? Entonces, hay una serie de brazos que detienen a tu matriz y le dan cierta estabilidad, se llaman ligamentos. Entonces, si tú estás rebotando, los vas a lastimar. No tienes opción. Los vas a lastimar. Y te va a doler, y te va a doler la espalda, y te va a doler las ingles, y vas a querer seguir corriendo, y vas a correr mal, y vas a estar enojada, y te vas a frustrar, y vas a estar hasta el gorro. Pero tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, lo vas a seguir haciendo, porque así me ha tocado. Y entonces, pues, darás... ¿Puedes perder al bebé por exceso de ejercicio? Sí, si el bebé no está bien implantado, o tiene algún detalle que tuviera una amenaza de parto pretérmino, se vaya a romper las membranas, porque eso ni tú ni yo lo sabemos. Entonces, y al estar rebotando, 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 pues puedes provocar actividad uterina, porque si tú corres y te deshidratas, la deshidratación genera actividad uterina. Ok. ¿Sale? Entonces, no queremos ejercicios que te deshidraten. Y pues estás corriendo y estás sudando. Sí, pero que te venden justo en el 60, 65 de tu frecuencia cardíaca. Sí, estás haciendo muy buen ejercicio aeróbico. Fuerza, ¿no? Y todo el fortalecimiento de lo que le llamamos el core, sin hacer abdomen, porque también luego, hijo, es que cada cosa que yo me encuentro en Instagram. Sí. Y haciendo abdomen, cuando no tienen por qué estar haciendo abdomen, como tal contracción abdominal. Sí, no, no. Si quieres hacer algo de abdomen, quizás isométricos. Más bien es por estabilidad, ¿no? Isométricos. Pero no más que eso. Entonces, corres ese riesgo y si empiezas a tener actividad uterina, empiezas a generar problemas dentro de tu embarazo, que puede ser un embarazo estrictamente normal y de repente convertirse en algo no tan normal. Los ejercicios, insisto, que a nosotros nos convienen, a nosotros en general, es caminar, padrísimo, bicicleta estacionaria. Ah, sí. Súper. Y no porque la otra bicicleta no esté permitida. No, sino por tema de equilibrio, ¿no? Porque te puedes caer. Sí. Nada más por eso. Y el centro, además, el centro gravitacional le cambia con la panza, ¿no? Sí. Para las mujeres es como... Sí, por eso te puedes caer. Ni la dimensión de para dónde. Exactamente. Entonces, pero bicicleta, nadar y caminar, para nosotros, extraordinario. Y en cuanto, por ejemplo, al entrenamiento, que hablabas de fuerza con mancuernas, si más puede ser en un peso suficiente, o sea, ligero, no tan intenso. Ligero. Ya ves que es muchas repeticiones, poco peso. Ok. Entonces, ese es el que nos conviene a nosotros. Maravilloso. Y que monitoricen su corazón, porque pueden ser muchas repeticiones, pero como estás haciendo demasiadas, porque quieres sentir... El pump. Sí. Lo que pasa es que cada atleta es diferente. Y hay gente que le gusta que le duela y gente que no. Y que es además ya un mito, eso de si no duele no sirve, pero sí. O sea, una de las cosas que también es un mito muy vendido es eso. Si no duele no sirve, si no acaba escurriendo de sudor, entonces no hice nada. Justamente. ¿No? Y yo, pues, justo lo que les digo, o sea, no es entrenar solamente intensamente, sino inteligentemente. Y en el embarazo todavía más. O sea, el embarazo no es una etapa en la que te pongas a probar el nuevo método y el nuevo reto de 21 días. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y en eso varía de persona a persona. Claro. Entonces, el tratar de cambiar ese chip, y si se logra, el resultado del embarazo es... Maravilloso. Sí, claro. Claro, por supuesto. Recordar que se va a modificar el cuerpo, que es lo que comentabas. Sí, por supuesto. Este... Y que lo vas a recuperar al tiempo. No es, este... No son carreritas. No, no son carreritas. Porque después de que eres mamá, cuando te ves al espejo, a lo mejor tienes el mismo peso que tenías cuando... Antes de embarazarte, pero tu físico es totalmente diferente. Ok. Y entonces, además que la queda hormonal te da el famoso baby blue y te sientes muy vulnerable y te deprimes. Esto de la depresión postparto, ¿se da siempre? Híjole. Sí. Yo lo veo muy frecuente, aunque no se maneja tan frecuente. Este... ¿Cómo? O sea, lo ves, pero no se habla tanto. No se habla tanto. Ok. Hay un test y cuando hacíamos el test, la gran mayoría de los puntos eran positivos. Y una de tantas cosas es cómo te ves tú de ti para ti. Acuérdate que no hay más gordo que el que se siente, ¿no? Puedes ser flaco, pero él se siente gordo. Sí, sí, sí. Entonces, va a depender. Entonces, tienes que entender que tu cuerpo cambia, que la fuerza de tus músculos es diferente y entonces los ejercicios te los tendrás que... o el programa que tú vas a realizar, pues debes de ponértelo nuevamente con una meta... Gradual, invenible. Claro, claro, por supuesto. Porque si te metes a una meta muy rápida, lo habitual es que no la cumplas, te vas a deprimir más y volvemos a lo mismo. Cuando te deprimes, lo primero que baja es la serotonina. Y la serotonina la tienes comiendo. Lo típico, chocolate. O sea, el clásico programa gringo que cuando se deprimen agarran un helado de lo que sea y se lo están comiendo, así es. Nosotros como latinos, pues agarramos chocolates o agarramos lo que se nos antoje. El tamal, la torre. Y todo lo que no entra a tu cabeza, no lo registras. Es el clásico que cruzo por la cocina y pellizco lo que se me ocurre, pero no lo registras. Entonces, de repente, lejos de bajar de peso, sigues en tu peso, el que tenías, no lo estás modificando, te sigues viendo no adecuadamente en las proporciones del cuerpo que tenías y entonces te frustras más y se vuelve un círculo vicioso. Si haces una meta lógica y la alcanzas, pues de ahí la que sigue, de ahí la que sigue y seguramente te va a ir muy bien, si modificaste tu cuerpo en un año, pues date chance otro año para recuperarlo. Antes de eso no creo que lo puedas, digo, habrá gente, ¿no? Pero no los mortales clásicos, ¿sabes? Y entiendo que la plástica ayuda un chorro, pero no sería el caso en este contexto. Sí, no, porque al final se trata más bien, justo como dijiste, de cómo te sientes tú. O sea, hay veces que ya ni siquiera hablando en etapas de embarazo, o sea, la cirugía plástica ayuda un montón, pero la disciplina no te la va a dar la cirugía plástica. Claro. Y la paciencia con tu proceso personal. Sí, y están las cavitaciones y todo eso, y por supuesto funciona, claro, pero yo creo en el contexto no es lo mismo. Sí, a nivel emocional. No, pues no, porque aquí la idea es que tú logres tu meta por ti, o sea, no hay nada que lo supere, lo demás es regalado. No, entonces, entenderlo. Y otra cosa, la leche es agua, estrictamente agua. Entonces, si tú después de que eres mamá, este, empiezas a hacer ejercicio, y porque quieres sudar, porque además cuando hacemos ejercicio extenuante y sudamos mucho, lo que bajamos es agua. Agua. Entonces, este, llegas, te pesas, y te bajé dos kilos de agua, ¿no? Entonces, en cuanto a hidratas... De agua. Sí. En cuanto a hidratas, va de nuevo. Exactamente. Pero a nosotros, cuando queremos que el lácteos, este, si empiezas a hacer ese tipo de ejercicios, con ese tipo de mal criterio en tu contexto de ejercicio, este, vas a... La leche se va. Sí, se va la leche. Y entonces, uno de los vínculos más interesantes que existen y que nosotros nunca vamos a poder ni entender ni hacer, es la de madre e hijo en cuanto a la lactancia. Entonces, este... Y hoy, pues, nosotros con que den tres meses, los pediatras seis y la Organización Mundial de la Salud pide un año. Ok. Entonces, para que dentro de los planes también hagas el postparto, ¿no? Sí, claro. Porque... Sí, y en el postparto realmente se parece mucho entonces al segundo y al tercer trimestre en cuanto a actividad física. O sea, es gradual, es bajo impacto. Sí, sí, sí. Que no sea súper extenuante, que la alimentación sea suficiente, justo también para este tema de la lactancia. Por supuesto. Y pasa otra cosa. Este, en ese último trimestre, cuando es tu primer bebé, tienes una fuerza abdominal y seguramente te va a ir muy bien. Pero si es el segundo o es el tercero... Es una diástasis tal vez. Sí, 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 ya no tienes la fuerza. Ni tampoco la vas a tener como la tenías nunca. Ok. Entonces, realmente hay abdómenes más grandes, este, una fuerza menor y una, este, dolor mecánico por la postura normal, ya sea del útero o de tu cuerpo o de todo junto y no vas a poder hacer grandes ejercicios. Tienen que ser ejercicios muy controlados. Ok. Y la diástasis abdominal que se controla que postparto, ¿no? Sí. Es cuando los músculos del abdomen como tal se separan y se queda esa separación ahí. Se queda. Que es una diástasis no normal, digamos una que no se va a cerrar. O sea, ¿cuándo está en qué ancho o qué? El músculo se llama rectos... Rectos abdominal. ...abdominal. Entonces, están pegados, pegados. No están entrelazados. Sí, no. Sino están pegados. Este, pero no están pegados por un ligamento. Sino nada más están unidos. Sí. El problema es que cuando se separan, ya no hay poder humano más que quirúrgico para volverlos a cerrar. Ajá. Pero eso sí, si tú le sigues metiendo peso a esa zona, este... Se lo seguirá abriendo. Exacto. Entonces, el problema es que las separaciones se van a hacer más grandes queriendo corregirlo malamente, ¿no? Ok. Entonces, si es que tengo una separación, pero si hago abdominales, no. Este, tienes que tener un cuidado... ¿Y qué hay de los hipopresivos que tanto manejan ahora? No tengo la experiencia correcta con ellos. Yo sigo, este... Con los tratamientos quirúrgicos. Ok. Sí, y no tengo mayor... Ni tampoco tengo la experiencia en prevención. Sí, como para cerrar. O sea, yo no creo que cierre. Tal vez para prevenir, pero para cerrar como tal una diástasis. Cerrar es quirúrgico. Ok. Por eso... Y no tengo la experiencia en ellos, pero es quirúrgico porque naciste con los músculos pegados. En cuanto tú los separas, pues los separaste. Sí. Entonces, si ya no hay nada ajeno a ti, más que sutura, que los vuelva a pegar. Ok. Los puede unir y hará el efecto de una faja. Ok. Pero más allá de eso... No está ahí. No está ahí. Ok. Y ya por último, de las preguntas de embarazo y actividad física. Si una mujer es completamente sedentaria, ¿es correcto que integre el ejercicio en el embarazo o no? Híjole, a nosotros sí nos interesa. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente que es sedentaria, lo que le invito es a caminar. Ok. ¿Sale? Y su meta es caminar una hora cinco días a la semana. Ok. Esa es su meta, pero obviamente no va a empezar con la hora cinco días a la semana. No, va a empezar con veinte minutos. O diez o quince y se vale, ¿no? Y a partir de ahí que le vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo. Porque además de que sirve para el corazón. ¿Te acuerdas que te comenté que la placenta compite con la insulina para la utilización de la glucosa? Este, si tú haces ejercicio aeróbico, mejoras el metabolismo de la glucosa. Entonces, el riesgo de tener diabetes en el embarazo disminuye. Sí, disminuye. Entonces, para nosotros es muy bueno que tengas un ejercicio aeróbico, el que quieras, ¿no? En este caso dijimos una persona sedentaria, pues que camine para que nos mejore su metabolismo de carbohidratos. Ok. Sí, ese es ideal. Sí, ese es ideal. Y todo es para mejoría porque, insisto, el hecho que tú hagas algún deporte te regala serotonina. Que en el embarazo y con todos los manejos de hormonas y bla, bla, bla. También dices, bueno, que me sienta yo bien. Claro, claro, que viva la vida, que te despiertes con ánimo, que te duermas, que duermas y descanses. Porque hay una etapa en el embarazo donde mecánicamente no puedes dormir tan fácilmente. Sí, no, pues es que mecánicamente traes acá como que mecánicamente, ¿cómo me acomodo? Por supuesto. Yo duermo boca abajo, yo no sé el día que me embarace, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle un hoy a la cama y voy así como que quepa la panza y boca abajo porque yo boca abajo duermo. ¿Y después qué voy a hacer? Vas a sufrir llenar de almohadas tu cama como muchos lo han hecho para buscar la comodidad. Sí, pues es que sí, porque si no, ¿cómo le haces? Sí, tal cual. Sí, me pasó, digo, ya sé que nada que ver, pero pues dato cultural, cuando me operé las bubis, igual yo durmo boca abajo, era como, los primeros meses era como, no puedes dormir boca abajo y yo no, ¿cómo no? Y hasta la fecha duermo con almohadas, de almohadas y boca abajo. Esa sí, y vas a poner más. Sí, porque conforme va creciendo. Y ya, última pregunta, ¿cuánto es normal que aumentes de peso y un rango conforme aumenta la panza o varía? Es bien variable. Esos nueve kilos de un kilo por mes, no. No, si tú manejas un kilo por mes, en los primeros cuatro meses estás sobrada de peso. De peso. Sí, sobrada de peso, porque estarías comiendo para obesidad. Y si subes un kilo por mes en los últimos meses, estás desnutriendo a tu bebé. Ok. Entonces, varía muchísimo y volvemos ahí de con qué tanto peso llegas al embarazo. Vale. O sea, hay gente que está en un sobrepeso importante y tratamos de manejarla sin que suba, sin que suba en el embarazo, pero sí nutriendo al bebé. Y sí manejamos el nutriólogo y ya sabemos los planes para este tipo de pacientes. Ok. Y hay pacientes muy delgadas, que vamos a incrementar el soporte proteico. Ok. A veces con alimentación, a veces con suplementos. Ok. Sí, entonces. ¿Las embarazadas pueden tomar proteína en polvo? Sí, claro. Ok. Pero vas a hacer que crezca el bebé. Entonces, tiene que ser regulado. Sí. No es así nada más de… Vea y me la voy a echar. Sí. No. Entonces, si tenemos un bebé que va creciendo normal, hoy cada vez más los obstetras tienen el ultrasonido en su consultorio y cada vez más manejamos las tablas de crecimiento. Si tenemos una mujer muy delgada, pero con un bebé en crecimiento óptimo, pues nos manejamos así, porque lo que queremos es el peso del bebé. Si tenemos una mujer muy obesa y con un crecimiento bajo del bebé, entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la circulación y no la alimentación para nutrir al bebé y que crezca. Ok. Entonces, ya hoy son muchos cambios en el embarazo y va a depender del tipo de paciente que tengamos. Ok. Sí, muy variable. Sí. Entonces, ya esos 9 kilos de uno por… No aplica. No aplica. No, no aplica. Y el peso se gana mayormente en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad, los bebés miden 20 centímetros, pesan medio kilo en términos muy generales. Ok. El americano, el europeo, el asiático, el africano, el de Oceanía. Todos somos iguales. Ok. En la segunda mitad del embarazo, los cromosomas, o sea, la carga genética, los cromosomas, el hombre crece más que la mujer, ¿no? La carga genética, si el padre es alto, chaparrito, etcétera, etcétera, la alimentación y que no haya enfermedades concomitantes en el embarazo. Y entonces, de ahí, ese medio kilo se vuelve 3, o sea, crece muchísimo. De volada. Y esos 20 centímetros se vuelven 50. Ok. Entonces, sí, la segunda mitad es donde da un jalón enorme, sobre todo los últimos dos meses. Ok. Que sí. Bueno, yo tuve alumnas que llegaban, yo daba clases antes de un estudio y eran caminadoras. Y una me acabó perfecto que llegó un día antes de que la fueran ya a inducir porque ella estaba muy grande. Y me decía, yo le dije, Ana, ¿ya para cuándo vas a parir? O sea, ya era una cosa. Y ella en power walk. O sea, ella siempre activa, igual con sus variaciones que le ponía en clase y demás. Y me decía, ya me van a inducir mañana y yo, ¿y qué es aquí? No, se te va a romper ahí la fuente. No, pues mejor. Ya se induce solo. Pero está cañón. Pero sí, ya alcanzó un peso súper importante. Cuando los primeros tres parecía que iba a tener un chihuahuita. Sí. Será muy chiquito. Sí, porque una placenta que siga funcionando, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Más allá del tiempo de embarazo. No, no está cañón. Pues ya está, ya está ahí toda su guía de hasta cuándo tienes para embarazarte. ¿Qué opciones? Y siempre checar todos los factores involucrados en cuanto al riesgo que, pues sí, al final hay riesgos que van aumentando conforme vamos aumentando en edad reproductiva, cronológica y también la edad de nuestros óvulos. Entonces, chequen esas opciones también. Pero ya vieron que podemos aventarlo un poquito más para allá. Nomás planearlo dentro de lo que se puede. Ya vieron también que onda con el tema de la actividad física y el embarazo. Yo les voy a dar un blog más específicamente para variaciones para embarazadas. Es importante también el tema de los ángulos porque es importante el tema del equilibrio en el embarazo, cómo lo aplicamos, ¿no? Al final el centro de gravedad cambia, nuestra barriga cambia. Entonces, todo eso lo vamos a hablar en un siguiente blog. Y bueno, les voy a dejar los datos de mi doctor aquí para que lo chequen. Como ven, no nada más es ginecólogo, también es obstetra y tiene una especialidad en embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces, todo su embarazo lo pueden llevar con él también. Y sus consultas y que si el papá Nicolau, ya saben, todos los check-ups que nos tenemos que hacer nosotros como mujeres cuidando de tal cual, de nuestra salud. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente blog. Doctor, muchísimas gracias por compartir. Para servirte, sí, encantado. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!